que incorpora niños y que además está con la vacuna de refuerzo para muchas personas. Bueno, vamos a conversar con la doctora Alejandra Marcotti, que es infectóloga de la clínica alemana. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, como parte de las nuevas medidas para enfrentar la pandemia, las autoridades estarían evaluando la obligatoriedad de la vacuna. No sé qué le parece a usted como primera noticia, sobre todo cuando ya lo hemos visto que en países de Europa está adoptada esta medida. Hola, buenos días, Humberto. A mí me parece súper difícil pensar en la obligatoriedad. Sabemos que es una medida preventiva extremadamente útil, que ha sido el gran beneficio para cada una de las personas y puntualmente en nuestro país ha sido el gran beneficio para el país completo que ha logrado capear, diría yo, una posible tercera ola por el gran número de vacunados. Pero cuesta harto entender a las personas que no quieren vacunarse. Y yo personalmente sí soy partidaria que las personas vacunadas tengan algunos beneficios que no tengan las personas no vacunadas, porque también es cierto que es legítimo intentar no exponer a la población que sí ha tomado las precauciones. Pero de ahí a la obligatoriedad, yo lo encuentro súper complejo. Claro, porque nos metemos quizás, o tiene otros ribetes, digamos. Ya tiene otros factores que no solamente son los factores médicos, sino que puede ya tener factores éticos y de otra índole, digamos. Hay distintas excusas o argumentos para no vacunarse. Exacto, exactamente. O sea, tan difícil es como que hay países que han optado por decir, mira, los no vacunados que se queden en su casa y que así no signifiquen un riesgo para el resto de la población. Porque, como te digo, algunos beneficios distintos a las personas vacunadas y no vacunadas, básicamente porque han tomado una medida de prevención que significa cuidar a la población completa. No es solo prevención personal. Yo con eso estoy súper de acuerdo. Pero, como te digo, pensar en obligatorio es muy complejo. Sí. Doctora, y respecto a este medicamento que aprueba la FDA, cuéntanos un poco, antecedentes para los que nos están viendo, ¿de qué se trata y qué tan efectivo puede o parece ser? ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, quiero dejar claro una cosa súper importante y es que no hay ninguna mejor medida que la vacuna. Eso es el punto de partida. Ahora, hay un grupo de personas que no puede vacunarse por efectos adversos. Hay un grupo de personas que tienen enfermedades autoinmunes y que, por lo tanto, aunque se vacune, no hace una buena tasa de anticuerpos. Y, por lo tanto, esa persona, aunque esté vacunada, si un día se contagia con coronavirus, puede hacer un cuadro grave igual. Que es un poco lo que estamos viendo. Hemos tenido casos graves actualmente que corresponden a no vacunados o personas vacunadas, pero que tienen un riesgo especial y que su inmunidad no permitió que la vacuna hiciera una buena tasa de anticuerpos. En ese grupo de personas, uno puede usar este medicamento que acaba de aprobar la FDA porque, en el fondo, es administrarle anticuerpos a una persona con la gracia que son anticuerpos de larga vida y que puede, con una inyección de administración de anticuerpos, son dos en realidad, durar seis meses los anticuerpos. Por lo tanto, suple a una persona en que su sistema inmune no sea capaz de hacerlo. Sí, doctora, hay muchos que se están preguntando lo mismo de siempre, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sabemos que en la vacuna o en la tasa de vacunación que alcanzamos en Chile, incluso ahora incorporando a los niños de tres a seis años y, además, aumentando la dosis de refuerzo, ha ayudado. Ya se habla de una eventual nueva dosis desde marzo en adelante, si es que esto continúa. Sabemos que no hay una fecha, pero sí podríamos decir que tenemos a raya el COVID considerando también las cifras que vimos hoy. ¿Cómo lo ven ustedes también como doctores? Yo diría que lo que sí tenemos claro es que con las primeras dos dosis uno alcanzaba una buena tasa de anticuerpos, pero cuando se puso la tercera dosis es súper significativa la elevación de títulos. Es muchísimo mayor que lo que se logra con dos dosis. Eso lo hace muy tranquilizador, pero si tú me dices la respuesta exacta de cuándo va a ser necesaria una cuarta dosis, si es que va a ser necesaria, no tenemos claridad. No, y hasta cuándo puede durar la pandemia es más incierto todavía, y se lo pregunto porque, claro, la incertidumbre es lo que termina dañando también la salud mental de muchos chilenos que quieren volver a levantarse, que quieren emprender de nuevo en su negocio, que no saben cómo, si es que se va a cerrar algo. Pero claro, Omicron nos dejó en claro que las variables pueden ser tantas como, bueno, qué sé yo, pueden ser muchísimas, como han ido apareciendo. Ustedes saben que hemos tenido muchísimas, o sea, Omicron es solo una más de ellas que tuvo la particularidad que es muy, muy, muy altamente contagiosa, que cuando hay un enfermo aparecen como 20 o 30 de sus contactos que podrían adquirir la enfermedad. Pero de la misma forma nos dimos cuenta que no ha sido un cuadro grave y que con la preocupación inicial no fue tal. Por lo tanto, esto es lo que nos va a estar pasando permanentemente. Y tal como ocasionalmente pueden aparecer alguna cepa que sea un poquito más agresiva, también nos puede pasar esto. Que alguna cepa sea muy extendible entre persona a persona, cosa que podría ser buena porque genera anticuerpos, pero siendo un cuadro más leve. No hay que olvidarse que el coronavirus toda la vida fue un virus con el cual nos resfriábamos. Claro. Hasta que hizo esta mutación y cambió, ¿no es cierto? Con los dos SARS previos y ahora con este SARS-CoV-2 que han sido cepas distintas. Pero originalmente el coronavirus es un virus con el que nos hemos resfriado la vida entera. Entonces, en algún momento eso puede volver a pasar. Y bajo ese punto de vista, si es que eso llegara a ocurrir, podríamos, también es algo en que coinciden muchos doctores, podríamos tener una vacuna, una vacuna anual o probablemente una vacuna que mezcle, digamos, la protección para distintos tipos de virus o eso está descartado. No, eso puede ser. O como te digo, puede efectivamente terminar la pandemia. Acuérdense que el primer SARS... Y ni siquiera necesitar vacunas, dígate. Claro, de muy alta mortalidad, tuvimos casos en Canadá, en muchos países, con un brote súper severo y después no estuvo más. Y eso no es una respuesta que tengamos segura. Pero eso podría pasar. O podría pasar lo que tú comentas, que esto se convierta en una endemia y que nosotros permanentemente convivamos con un virus coronavirus que es más agresivo, ¿no es cierto? Y que o todos los años o cada dos años estemos necesitando un refuerzo para protegernos. Pero esa respuesta no está con claridad. Doctora, y como experta, como infectóloga, algunos dicen nos cambió la vida. Sí, pero otros dicen no, nos cambió la vida para siempre. Porque también estimaciones indican que de aquí a algunas décadas los virus van a ser la primera causa de muerte en el mundo. O sea, nos vamos a tener que ver enfrentados, esperemos que no como lo ha hecho este COVID-19, pero nos vamos a tener que ver enfrentados a cada vez más virus o eso no es así. O sea, los virus han sido un gran problema en la vida entera. Acuérdense, no existe nada que ha matado más personas en el mundo que la gripe española. Y eso fue en la Primera Guerra Mundial. Tuvimos viruela con una mortalidad terrible. O sea, siempre hemos estado enfrentados a muchos virus. Ahora, hoy día tenemos mucho más información, conocemos mucho más de lo que está pasando en el día a día. Tenemos un continente completamente comunicado y por lo tanto lo que está pasando en un país muy rápidamente se empieza a extender a otros países. Todo ese tipo de condiciones son distintas, pero epidemias virales hemos tenido siempre. Doctora, para ir cerrando, bueno, me imagino que las medidas de precaución, porque uno revisa las cifras y da la sensación de que hay muchos que dicen, bueno, tengo las tres vacunas, no me va a pasar nada. Queremos ser súper enfáticos con que las vacunas lo que ayudan es a no quedar hospitalizado, no tener que utilizar o llegar a la lamentable situación de una cama crítica, pero no nos evade de contraer el COVID. Podríamos eventualmente contagiar, ¿no? Ahora, afortunadamente, si es que alguien tiene las tres dosis, las tres vacunas de menor gravedad, que esa es la gracia de la vacunación, pero las medidas de precaución siguen siendo las mismas, lavarse las manos, tratar de usar siempre mascarilla, tratar de mantener la distancia física en la medida de lo posible, sigue siendo lo más básico, lo más efectivo, ¿no? Bueno, y la vacuna. Sigue siendo lo más efectivo, el uso de mascarilla no la dejemos, las reuniones sociales ojalá sean de grupos pequeños, ya se pueden hacer, estamos todos claros, pero si pasan metido en reuniones sociales de 50 personas, por supuesto que la exposición va a ser más grande, es mucho mejor que las reuniones sean de grupos pequeños, siempre con uso de mascarilla en lugares públicos, cuidando que los espacios estén ventilados, estamos en verano, eso lo hace mucho más fácil, las reuniones al aire libre son mejores que las reuniones encerradas, todas esas medidas siguen siendo importantes y sin lugar a duda yo llamaría a las personas a vacunar. Fíjate que yo soy capaz de entender que cuando recién partió la vacunación haya habido personas aprensivas con esta vacuna porque estaba recién partiendo, pero no existe ningún mayor trabajo de investigación que los millones y millones de personas que están vacunadas en el mundo y lo único que nos muestra es beneficio. Entonces, a estas alturas, seguir dudando es muy tosido. Pero, Sol, esta es una pregunta ya más personal, como profesional y personal también, porque partimos esta conversación con este tema, ¿no?, del estudio de la obligatoriedad de la vacuna. Usted dice, seguir dudando no lo entiendo, como profesional, como doctora, como experta en salud. Sin embargo, dice, no sé si sea fácil o si estoy de acuerdo con la obligatoriedad. ¿Qué le hace usted ahí poner el punto de inflexión? O sea, yo lo que quiero es convencer a todo el mundo. Eso es lejos lo que más me gustaría. Pero sí soy consciente que... Pero a través del diálogo, no de la fuerza, dice usted. Es una medida preventiva de la misma forma que una medida terapéutica en medicina en general. Nunca son obligatorios. O sea, ocasionalmente tenemos un paciente hospitalizado que se niega una terapia y yo no lo puedo obligar. Yo lo único que puedo hacer es tratar de convencerlo, que es lo que intentaría hacer con la población. Y como te digo, como medida de salud pública, sí le restringiría los privilegios a los no vacunados para que no expongan al resto. Pero yo personalmente, que no soy la que tomó la decisión, por suerte, a mí me parece muy difícil obligar. Doctora Alejandra Marcotti, infectóloga de la clínica alemana, muchas gracias por conversar con nosotros este sábado, por darse el tiempo de compartir unos minutos acá en Chilevisión. Que esté muy bien. Que esté muy bien, Humberto. Igual. Chao.